Música Nos hemos venido a grabar a una geolocalización especial para hablar sobre el ActiveTrack El ActiveTrack es un modo de seguimiento en el cual la cámara del dron realiza unas configuraciones para detectar un objeto y ese objeto seguirlo a través de la cámara Para aquellos poseadores del DJI Mavic Mini desgraciadamente no tenemos ese modo Pero si podemos configurar algo muy parecido a través de los QuickShot que nos ofrece DJI a través de la aplicación de DJI Donde podremos seleccionar un objeto y a través de ahí realizar el QuickShot y el QuickShot automáticamente lo que hará es seguirlo Esto no siempre funciona a la perfección Pero lo bueno que tiene es que como son clips muy pequeños lo que podemos hacer es que si no funciona pues volver a probarlo Bueno Lo primero que vamos a hacer Es sacar todos los artefactos Que llevamos aquí El dron Le quitamos primero el encapsulado Lo dejo por aquí Pillamos las baterías Se la ponemos Vale esto es al revés Recordar chicos que primero siempre que abrir las patas de adelante no las de atrás Vale una vez lo dejamos aquí Y cogemos el móvil Le ponemos los joysticks Vale vamos a proceder a encender el dron Esta va a hacer las comprobaciones Necesarias Y enchufamos el móvil Tendremos el mando Aquí vamos a tener complicado hacer unos unas espirales Porque la altura de los árboles es bastante baja y no tenemos mucho mucho campo para hacerlas Pero vamos a intentar a ver si Vale ahora mismo tenemos pocos satélites Vamos a grabar la pantalla Vale ahora mismo tenemos todos los satélites permitidos Yo el dron Lo despego siempre En altura Lo voy a despegar Y lo voy a dejar un minuto En el aire Vale lo voy a dejar un minuto en el aire Mientras que hago las comprobaciones con la cámara Ya estaba volando ponerlo un poquito así que no voy a hacer comprobaciones Normalmente siempre lo dejo encendido un minuto en el aire Por si hay alguna hélice que esté suelta o lo que sea para que no me falle a 20 metros Bueno y una vez en el aire Lo que vamos a hacer es Cuando nosotros hagamos alguna actividad donde queramos que nos llegue el dron Lo que vamos a hacer es seleccionar un quickshot ¿Qué quickshot seleccionamos? Bueno pues podemos seleccionar cualquiera Me voy a meter en quickshot Y voy a seleccionar por ejemplo espiral Lo voy a echar para atrás Porque no hay mucha altura Vale una vez aquí lo que vamos a hacer Le voy a seleccionar la altura máxima Y como vemos la cámara ya nos detecta a nosotros Con un más ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el más Y este es el objeto que va a seguir el dron continuamente Vamos a hacer una prueba Vamos a dar start Me va a quedar quito, no voy a hacer ningún movimiento para que veáis que Él siempre está detectándome a mí como un objeto Siempre me está detectando Esto hay a veces que falla Por lo tanto vamos a necesitar realizar varias pruebas Ya a esta altura el dron no necesita detectarnos como un objeto Porque aquí ya prácticamente nos va a grabar todo A esta altura ya va a grabar todo ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a hacer otro moviéndonos Vale vamos a seleccionar Por ejemplo cohete Seleccionamos el punto Le damos a Start Y en cuanto empiece me voy a mover Para ver que el dron efectivamente me sigue Me voy a mover, me voy a mover El dron me va siguiendo, me va siguiendo ¡Van, man! ¡Mira aquí, gordo! Vamos a dejar que baje otra vez Y ya estaría Mira, además Nos detecta hasta el perro Vamos a ver como detecta el perro Hasta podemos hacerle vídeos a él Bueno, no, ahí se está pillando Vamos a hacer una prueba con el perro A ver, ahora Vamos a dar a Start La cámara gira sola, yo no he tocado nada Y automáticamente Le va a seguir a él A él solito Saluda a la cámara, Batman Vamos a atarrizar el picho Bueno, este es el modo de seguimiento Que te deja realizar DJI a través de los Quickshot Que, bueno, tenemos unos clips Podremos realizar unos clips de en torno a los 40-50 segundos Por lo menos de lo más importante A mí, por ejemplo, no me gusta grabar clips muy largos Porque luego queda el vídeo como muy aburrido Por lo tanto, si vamos a hacer alguna actividad Como montar en bici Esquiar O cualquier opción Podemos grabar pequeños vídeos Y podemos asegurarnos De que el dron nos seguirá Estas pruebas yo las he realizado Con una luz De 12 de la mañana Si nosotros vamos a hacer Estas pruebas Con una luz más reducida Seguramente Que tengamos que realizar varias pruebas Ya que fallará el modo de seguimiento Así que nada, chicos Espero que os haya servido este vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Batman ¿Te puedes estar quieto, por favor? ¡Suscríbete al canal!